Claro que sí, de todo se sale. Sí, 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 290 es mucho. No, chicos, ya no juego con el equipo de antes. Bueno, Sperchango, ¿cómo estás? Yo os quiero más a vosotros, mucho más. Vamos. ¿Hacemos esta, no? Esta no va bien. Vamos a ir al aeropuerto. ¿Dónde ves tú los aviones? Ha terminado. Un aeropuerto, ha terminado. Al aeropuerto de barco. Al aeropuerto de barco. Compramos barco. U.A.V. hostil encima. Ha metido un gol. Objetivos de recompensa identificados. Atacad. Toma, toma, sé que te gusta. Toma, toma, sé que te gusta. Vale, hay gente. Cuidado. Mata a uno. ¿Dónde está? Creo que hay otro que me persigue. Sí, estaban aquí. U.A.V. hostil activo. ¿Por qué no veo, tío? Perdón, perdón. Es que... Tenía problemas y he disparado. No, no. Era mi problema. Otro. Enemigo descendiendo sobre la zona. Si no llega el disparato, mete un bajo. Luego, te doy dos. Mira, esa es tuya, es tuya, es tuya. Bueno. No tenemos todavía. Akuma matata. Una patata. En serio, no tenemos. Ya tenemos. ¿O te da aquí el dinero? Yo también. Voy viendo por el heli. Hay gente en el estadio. He visto a un señor caer. Tiro a otro pazar. Vale, vale. Lápido, lápido. Vamos a entrar un poquillo, ¿no? Vamos a entrar un poquillo, ¿no? Mira, no. Dime. Vamos a darle. Tenemos que ir ya, eh. Me ha pichado. Oye, cojones. Ey. Me sube, me sube. Eres más lento que... el caballero, no se ha subido. Sí, tío. No, se ha subido. No, 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 no. Corre, corre, sube. Traqueado. Dios, ahí no me ha dejado. Hostia. Pero que me p... Es que no veas, picho, te tengo que poner el avión en la cabeza, ¿ves? Que yo he cogido llegada, cojones, ¿qué quieres que haga? Estoy dando la F nuestra. Que no veas. ¡Qué insulto! Tillo, estoy dando la F y el tío jugando para arriba. No, cojones, quiero que cubas. Vamos a patas. Esa era manica, que me estás pegando tres tíos. ¿Dónde, dónde? En el agua, en el agua hay otro. ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Muidao! Vale, ya estoy safe, ya estoy safe. No sé, tenía mucho dinero. Ahí hay una tienda. Vamos a pillar gocitos la tienda. Hay gente ahí. Otro cayendo en el molino. Pues dos, 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 dos en el molino. Otro aquí, otro aquí. ¡Hostia! Retiro un aéreo. No te vas a matar. ¡Hostia! Aquí arriba. ¡Muidao! ¡Voy! ¿Te quieres ir? ¡Sí! ¡Muidao! Hay otro. Me sale otro como aquí. Mira, se tira justo el estadio. Dos. ¡Uy, muchos! ¡Tiene uno ahí, lobo! Ah, que me ha subido uno ¿Dónde? Cuidado, Fenn, detrás, detrás, detrás Hay otro, hay otro Ah, lo he superado, lo he superado En la tienda hay uno Me ha puesto el nip de allí Tengo gente conmigo Aquí hay uno Se va No sé, se va para la derecha Tío, ¿qué hace? Por Dios Espera, voy para... No, iba a irle por el otro lado Vale Hostia, este tiene platos Sí, sí, sí Hay uno aquí arriba, ¿no? ¿Qué? Hay uno ahí en el... ¿Ha caído otro ahí delante? ¿La has visto? Sí Ah, en la caja de armas, creo ¿Cómo va, Fenn? Bien Buena Nos tenemos que mover ya, ¿eh? Creo que ha caído otro detrás de la caja de armas Necesito munición de calibre medio No vale Aquí hay un montón de peña Yendo ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Esa uno por ahí, lobo? Sí, me viene otro No Tonta, tío, me ha rebotado El lagazo me está dando A mí también A mí también, a mí también Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa Oye, esto nos deja dinero para un UAV Uoh, 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 uoh ¿Tú, eh? Un poco trambólico Enemigo descendiendo sobre la zona Buena, tirado Confirmada Hemos localizado al resto Han mutado, tirado, creo Hostia, mandones Ni paso por donde vosotros estáis Por donde lobo Arriba, arriba ¿Qué cae? ¿Otro? Una bala, este Una bala, abatido en el techo Vale, pues no, no tiene Vale, otro Objetivo abatido Marcamos al resto Ahora es ese Ataque aéreo Alí, 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 alí Alí, alí Alí, alí 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 Buenísimo Alí 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 Tengo un montón de gente por todos lados, ¿eh? Tengo que ir a la tienda y tiro todo. No veo, tío, la niebla asquerosa. Los compañeros de este están ahí metidos. En esa casa, a nivel suelo. No ha cruzado. Cuidado. ¿Lo tengo? ¿Buena? Lo tengo otro a la derecha, no sé si voy a... ¿Eh? ¿Qué susto, coño? No, 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 no. ¿La tienda? ¿Dónde está? Hostias, ni paso de atrás, no te creo. No tengo humo. Me tiro al agua y... En el agua, en el agua hay un... Está aquí. ¿Trackeado? Otra vez, tío. Pero cuánto coño te has atirado, tío. Esto es coño. Usad el mapa táctico para encontrar al resto. Enemigo descendiendo sobre el... El restricimiento está desactivado. Esto acaba aquí. Tiro uno. Gente atrás, gente atrás, gente atrás, loco tuya. Vas a salir de esta. Buah. ¿Otra ahí? Tira una OV. ¡Vamos quitando reconocimiento aéreo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por Dios! ¡Mames! ¡Vamos, por Dios! 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 Está como un chinito, de verdad. ¡Qué tantino, tío! Empieza a darme los lagazos esos otra vez, de tironcitos, chico. Porque el huevo no te quiere No, no, eso es el destino Que es lo de un chino Tengo tres tíos aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Vamos a robar Un pixel uno Oh, en el agua Bien hecho Buena Vale No he comprado, he comprado a alguien Están reanimados ¿Lo ha tirado ese? Lo ha matado Están comprando más peces, pero bueno Se ha tirado el agua, uno A mí me falta un pelín para una UAV Os dejo el dinero Muerto, lobo Tengo uno aquí en esta casa ¿Alguno aquí? Se ha teletransportado Se ha teletransportado Se ha teletransportado ¿Tiene uno aquí? No, a ver Sí, hay uno ahí arriba ¿Pero qué ha? Lo compra la UAV, tío Ay, te salvaste Mejor que vayáis a la zona segura Bien Ataque en mí, eh Ataque en mí Mala, mala Hay una mina ahí, eh Hay una mina No entre por esa puerta que hay una mina Estoy contigo, pancho Vale, vamos para arriba Tenemos unos fuera en el coche Delante mía Está ahí arriba ¿Verdad qué? Está tirada, está tirada para el gas Vale, vale, vale Tengo uno aquí Voy a tirar una caja de placas, ¿vale? Que no tengo nada Un abatido Lobo, el que te venía El otro, una bala Roto, roto, roto Buenísimo Voy a tirar mi martirio en mi muevo, vaya Nos queda uno Nos queda uno Buenísimo Buenísimo Hemos ganado gracias a Juanchu Buena limpieza Hemos hecho ahí, ¿no? 6.900 de daño Casi 7.000 de daño Muchísimas gracias Muchísimas gracias El Piki por ese pedazo Muchísimas, muchísimas gracias 12 grandes petardos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.